¿Por qué se celebra el Día de la Tierra? El 22 de abril de 1970 se congregaron 20 millones de personas en Estados Unidos exigiendo que se regulara la contaminación ambiental. La idea original la tuvo el senador Gaylord Nelson, que había pasado ya varios años sin éxito intentando hacer campañas con temas ambientales. En 1969 tuvo la idea de tomar como modelo las manifestaciones contra la guerra de Vietnam apoyándose con el activista Dennis Hayes. Fue algo frenético, nos llegaban telegramas, cartas y consultas telefónicas desde todas partes del país. El pueblo estadounidense por fin tenía un foro para expresar su preocupación sobre lo que estaba sucediendo con la tierra, los ríos, los lagos y el aire. Y lo hicieron de forma espectacular. Hayes fundó la red del Día de la Tierra, misma que hoy congrega a 193 países. Pero creer que tener una acción específica solo ese día es suficiente, es por supuesto minimizar el problema. Por otro lado, para muchos de nosotros quizás el tema ambiental se percibe como algo lejano a nuestra vida y que no tiene ningún sentido de urgencia. Por eso hoy te explico un par de temas ambientales y cómo impactan tu salud e inclusive la de aquellos que todavía no nacen. Partículas suspendidas En este otro video dedicado al Día Mundial de la Diabetes platicamos sobre las recomendaciones en el tema de alimentación y estilo de vida para evitar la diabetes tipo 2. Sin embargo, de acuerdo a datos publicados en un artículo de 2018 en The Lancet Planetary Health, en el 2016, 3.2 millones de personas en el mundo podrían haber contraído diabetes tipo 2 por su exposición a partículas suspendidas en el aire, llamadas PM2.5. Estamos hablando de partículas con un diámetro de 2.5 micrómetros o menos. Un cabello humano es más grueso. Estas partículas pueden venir de una mezcla de sustancias orgánicas, polvo, gin o metales. En las ciudades típicamente se asocian a la presencia de automóviles, camiones, fábricas, quema de madera y otras actividades humanas. Es el tipo de partícula suspendida en el aire más peligrosa porque debido a su tamaño puede penetrar profundamente en los pulmones, el torrente sanguíneo y hasta el cerebro. ¿Cómo puedo saber si estoy en un lugar con mucha contaminación de este tipo? En México, la medición de contaminantes en el aire a la que se da mayor difusión son los CIMECAS. Esta medida se actualizó en 2006 para incluir, entre los contaminantes que se monitorea, el PM2.5, sin embargo personalmente prefiero que estos se listen de manera independiente. En otros países la información pública de la calidad del aire que reciben incluye este dato de manera explícita y de hecho en distintos lugares no empezaron a utilizar este tipo de mascarillas tipo N95 por el tema de COVID-19. Las empezaron a utilizar hace años para filtrar justamente del aire que respiran estos contaminantes. Históricamente las mascarillas tipo N95 de hecho no aparecen por temas de virus o bacterias. ¿O por qué creemos que nos vemos más misteriosos e interesantes en la calle si hacemos ejercicio con una de estas cosas puestas en la cara? Aparecen porque en la década de los 50's se comenzó a entender que respirar partículas pequeñas pequeñas de asbesto en la industria provocaba problemas pulmonares serios. Finalmente, la primera mascarilla 3M con capacidad de filtrar este tipo de partículas aparece en 1972. En América la gente sigue usando mal el cubrebocas o dice que se ahoga, pero en China e India tienen años de educar a su población para que cuando vean esta alerta de partículas en el aire se utilice este tipo de cubrebocas. La primera vez en China que tuvieron esta alerta por 3 días consecutivos fue en 2015. Y de hecho quizás estés esperando próximamente las buenas noticias de que hay tanta gente vacunada en tu zona que ya puedes dejar de usar el cubrebocas. Pero si aprecias tu salud, lo primero que podrías considerar es tener a la mano los sitios en los cuales encontrar esta información. También es importante exigir políticas públicas, primero, para que se dé mayor difusión a la calidad de aire en estos temas específicos, de manera que la gente pueda decidir si debe o no usar la mascarilla independientemente del COVID. Y deberíamos exigir esto no solo por nosotros, sino por toda la demás gente que no va a ver este video, aunque por cierto no estaría mal que se los compartieras. Y segundo, deberíamos exigir que se ayude a regular este tipo de contaminantes. ¿Hay alguna manera de proteger la calidad de aire de estos contaminantes, al menos en mi casa? Puedes instalar filtros. El asunto es que no podemos instalar filtros para andar en la calle, de modo que no debería ser opcional tomar este asunto seriamente. La primera cosa por la que creo que deberíamos estar protestando ayer es el hecho de que todavía se usen combustibles fósiles para producir la mayor parte de la electricidad que consumimos en lugar de utilizar energías renovables. En la República Mexicana, la refinería de Tula y la Comisión Federal de Electricidad son de las principales fuentes de contaminación del Valle de México. Le podemos decir a la gente que se baje de su automóvil para que reduzcan su contribución individual a la contaminación del ambiente. Y la verdad es que todos deberíamos hacer esto. Pero de acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, la refinería y la termoeléctrica emiten 33 veces más dióxido de azufre que todo el Valle de México. ¿Qué otros problemas de salud están asociados con estas partículas PM2.5? La exposición corta y hasta 24 horas se ha asociado con muertes prematuras, admisiones al hospital, problemas de corazón y pulmones, bronquitis aguda o crónica, ataques de asma, principalmente en niños y adultos mayores con enfermedades preexistentes. Un estudio publicado en el 2013 que incluyó en su análisis a 312.944 personas de nueve países distintos en Europa, reveló que no hay un nivel seguro de exposición a estas partículas y que por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico aumentaba en un 36% la incidencia de cáncer pulmonar. La exposición mundial en el 2016 contribuyó a 4.1 millones de muertes por enfermedades cardíacas y derrames, cáncer de pulmón e infecciones. Y algunos escanalizados por la posibilidad de una persona con un derrame cerebral por cada millón de personas vacunadas contra el COVID-19. Si esto no te parece suficientemente preocupante, deja que te acabe de contar la historia de terror. De acuerdo a un estudio publicado en el 2018, es posible que haya un efecto en la disminución de la capacidad pulmonar de los niños pequeños evaluados de hasta 7 años de edad que tiene una relación directa con la exposición a este tipo de partículas que tuvo su madre mientras estuvo embarazada. En otros estudios se ha relacionado este tipo de contaminación con nacimientos prematuros y de bajo peso que aumentan la probabilidad de fallecimiento. Estos contaminantes inflaman las células en la sangre, lo que disminuye la transferencia de oxígeno y nutrientes a través de la placenta. Microplásticos. Como te platiqué en este otro video, estamos llenos de plásticos en todo el planeta. Los plásticos que no se reciclan o se reutilizan terminan en vertederos o en el océano. Con el paso del tiempo se van haciendo piezas cada vez más pequeñas que pueden terminar siendo inhaladas o de alguna manera ingeridas y entrando en nuestra cadena alimenticia, llevando con ellas muchas sustancias tóxicas que si fuéramos razonables no querríamos tener en nuestros cuerpos. Al mismo tiempo estos materiales inhiben la existencia de bacterias que consumen CO2 y liberan oxígeno y que por lo tanto sería muy bueno poderlas conservar porque una de las preocupaciones que deberíamos tener es el tema del cambio climático. La actualización que te traigo sobre este tema es que a inicios de este año se ha encontrado microplásticos en la placenta de madres humanas, tanto del lado de la mamá como del lado del bebé, lo cual es preocupante a pesar de que el estudio al que hago referencia es pequeño. Los microplásticos de 10 micras son suficientemente pequeños como para poderse mover en todo nuestro torrente sanguíneo. Esto significa que aunque no tenemos certeza todavía, es posible que haya bebés que nazcan ya con microplásticos en su cuerpo. ¿Qué tan malo es esto? No sabemos todavía. Lo que sabemos en términos generales es que la dosis hace al veneno. Aprovecho para recordarte que en este otro vídeo analizamos qué telas eran las menos problemáticas en términos de las fibras que se van liberando con cada lavada para que lo tomes en cuenta en tus compras futuras de ropa. Y por otro lado, el gran superpoder que todos juntos tenemos es el del consumidor. Cuando la mayoría de nosotros dejemos de comprar cosas con plásticos que no se puedan reciclar, se tendrán que dejar de producir. Para simplificar rápidamente el tema de ¿qué material es preferente comprar? Recuerda que podemos observar típicamente en los plásticos que compramos que tienen un pequeño triangulito con una numeración, esa numeración indica el tipo de plástico. Preferentemente compra números 1, 2 y 4, pero aquí el asunto es que no solo se trata de comprar material que razonablemente pueda reciclarse, sino de que debemos encargarnos de que este material sí llegue a donde lo recicle. De otra manera no vamos a tener ninguna ganancia. Enfocándome una vez más a qué considero que debemos como ciudadanos exigir como políticas públicas está el hecho de que haya más facilidades para que se puedan reciclar estos materiales. Esto es clave. Y respecto a las enormes cantidades de microplásticos que existen allá afuera, tiene que haber inversión importante en ciencia y tecnología para que encontremos soluciones realistas. Este problema no va a desaparecer ni a minimizarse solo porque lo ignoremos. Pandemias. Hasta el 70% de las enfermedades humanas conocidas son de origen zoonótico. Esto significa que pasaron de una especie animal a nosotros. Las más recientes y famosas en los últimos 20 años han sido distintos tipos de influenza como el labiar o la porcina. Otras enfermedades como el ébola, el MERS, el SARS y el COVID-19. El hecho de que en estos últimos años hayamos visto más enfermedades nuevas que en los años previos está relacionada directamente con la pérdida de hábitat y biodiversidad en el planeta. Entre menos espacio le dejemos a las otras especies para vivir, más se ven obligadas a convivir con los humanos y más estamos aumentando la probabilidad de que un virus que puede ser hasta inocuo con cualquier otra especie, para nosotros sea muy peligroso. El día de la tierra es un recordatorio anual de que tenemos cosas urgentes que atender como sociedad. La primera vez que se celebró fue hace 50 años. Podemos quedarnos sentados a ver si sobrevivimos otros 50 años como humanidad y a ver si alguien más logra mover los mecanismos sociopolíticos para que este tipo de problemas se empiecen a atender mejor. Pero los problemas ambientales que conocemos siguen creciendo y lo seguirán haciendo conforme nuestra población aumente. Así será hasta que lo resolvamos o lamentablemente lleguemos a un punto de quiebre. Suscríbete al canal y si quieres apoyar la creación de contenido puedes hacerlo mediante el botón unirse. Podrás acceder con esto a algunas curiosidades. Dato aleatorio, las islas canarias no se llaman así por los pajaritos a los que llamamos canarios. El nombre original en latín es Canariae Insulae, que es una referencia a dos grandes mastines que de hecho forman parte del escudo de este lugar.